Venimos avanzando junto a la directora del Mides, Jessica Vasconcellos, en este tema. Venimos trabajando con el intendente, quien enseguida de que le planteamos el tema tuvo obviamente muy buena receptividad y en ese sentido el tema del lugar estaría bastante avanzado en eso. Creemos que es fundamental poder avanzar no solo en un lugar físico, sino que también en todo lo que implica la contención para la mujer, para los niños. Así que creemos muy importante lograrlo y a la brevedad concretar esto que venimos hablando, este espacio para poder atender a las mujeres y a los niños víctimas de violencia doméstica. Lo que tú decías, doctora, también tiene que ver con la contención, principalmente, no solo la atención en el momento de un hecho de violencia, sino la contención posterior para la mujer y también para sus hijos. Exactamente. La atención posterior para los niños, para las mujeres, para las madres, para todo el entorno. Y lo que significa también, yo siempre comento, nosotros muchas veces y valoramos siempre el trabajo de la Unidad de Violencia Doméstica, de la preocupación que tienen inmediatamente tratando de comunicarse con Jessica, en muchas oportunidades conmigo, porque realmente, lamentablemente, hasta ahora no se brinda un lugar o no hay un procedimiento como seguir en estas situaciones donde la mujer no puede volver a su casa. Y entonces, en ese sentido, es fundamental y es necesario hacerlo lo antes posible. Vemos, como te decía, la preocupación de las personas que trabajan ahí, que inmediatamente se tratan de comunicar. Pero bueno, creemos que tiene que haber un procedimiento establecido. Nosotros muchas veces llamamos a un hotel, llamamos a los alojamientos de la Intendencia para poder solucionar esta acción, pero que, obvio, es transitoria y que, además, no puede depender de que podamos, en el momento, solucionar o no, sino que tiene que haber una cosa más organizada para poder dar respuesta a estas mujeres que, además, de toda la situación que sufren y que están pasando, se ven en una situación complicada de no saber a dónde ir con sus hijos y todo lo que eso implica.